¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Hola, soy su amiga Belly, recuerden suscribirse a nuestro canal de Belly Beto Oficial. Oigan, pues, ¿qué creen? Es que estoy aquí en la aplicación de Emsala el Borreguito. Y como ya viene el día del niño, pues quiero darle una sorpresa a mis chiquillos para que ese día estén muy felices. Y estoy viendo aquí que vienen muchos juguetes. Voy a pedirlos, uno para Miguelita, uno para Kelly, uno para Perrón, Beto, Pepo, bueno para todos, hasta el conejo le voy a comprar algo. Y me van a llegar aquí a la casa. ¡Se van a poner bien felices! Listo, pedido. ¡Ay, qué rápido! Van a llegar hoy en la tarde. Bueno, tengo que estar pendiente de la puerta. Mira, Miguelito, mira, mira, mira. Así, así me voy a ver de grande. ¡Híjole, Beto! Pero todavía falta mucho. No, 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 no. Y mira, es que yo quiero ser grande para tener mi barba y tener bigote, así como el muchacho. ¡Híjole, sí, pero mira, apenas eres un niño! No, no, es que yo ya quiero ser una adolescente. ¿Qué te pasa? Es más, es más, no, hombre, ahorita vas a ver, vas a ver, me voy a poner bigote y barba y voy a ser un señor. Y además me van a decir, este, ya no me van a decir Beto, me van a decir Alberto Treviño, ¿eh? ¡Híjole! ¡Ay, no, hombre, Beto! ¿Tú y tus cosas? No, no, eh, por favor, háblame de usted. ¡Híjole, ahora te tengo que hablar de usted! Sí, porque yo ya soy grande, yo ya no soy un niño. ¡Híjole, no, entiende que eres un niño! No, 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 tú no entiendes, ¿sabes qué? Me retiro, voy a seguir viendo. ¡Ay, porque ya me veo con mi barba y mi bigote bien guapo! ¡Híjole, qué raro! ¿Cómo que ya quieres ser grande? Pero si apenas somos unos niños, hay que disfrutar nuestra infancia. ¡Ay, no, ese Beto, no sé qué le esté pasando! ¡Ay, Kili, chambero, va a ser el día del niño! ¡Ay, ya sé, espero que Beli nos pueda regalar algo! ¡Ay, ya sé, y que nos haga una fiesta, sí! ¡Ay, ya, ya, quiero que se llegue el día! ¡Ay, yo también, o a lo mejor nos puedes regalar algo muy bonito! ¡Chiquillas! ¡Ay, hola, Beli! ¡Qué tanto están platica y platica! ¡Ay, lo que pasa es que estamos diciendo que ya me robaste el día! Bueno, no, no me digan, no me digan. Mejor yo tengo que decirles un secreto. ¡Ay, sí, Kili! ¡Secreto, secreto! ¡Secreto, secreto! ¡Oh, pero ya cuéntanos, por favor! Bueno, pero es secreto entre niñas. ¡Ay, sí, está bien! No podemos decir nada a los niños. ¡Ay, no te aseguro nada! ¡Oh, no! No, si no, no les digo nada. Tienen que prometer que no van a decir nada. ¡Oh, bueno, está bien! ¡Palabra de niñas! ¡Oh, palabra de niños! Ok, no se puede romper este juramento, ¿ok? Sí, palabra de niñas. ¿Qué creen? ¡Qué, qué, qué! Pues ya ven que viene el día del niño. ¡Ah, claro! Pues pedí regalitos por internet a Emsa y van a llegar hoy en la tarde. ¡Ay, ¿en serio? Sí, pedí regalos para todos. ¡Ay, qué emoción! Para todos los niños de esta casa. Bueno, hasta el conejo y el perro les pedí. ¡Oh, el cerro también a ellos! Sí, pero no pueden decir nada, ¿eh? ¡Oh, no, no vamos a decir nada! Ok, se dice pico de cera. ¡Pico de cera! Cerrado con cíper. Cerrado con cíper. Le ponemos candado. ¡Ay, le ponemos candado! Y nos comemos la llave. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Yo no me voy a comer la llave! Pues no pueden decir nada. ¡Ay, bueno, pero nada más! ¡No digo nada ya! ¡No! ¡Cómete la llave! ¡Ay, Beli! ¡Cómete la llave imaginaria! ¡Ay, me como la llave imaginaria! ¡Cómatela! Bueno, Andele, no van a decir nada, ¿eh? ¡Ay, no! Te aseguramos que no vamos a decir nada. Son mis cómplices, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué feo! ¡Cómplices! ¡Cómplices! ¡Híjole, no! ¡Qué preocupación! ¡No puede estar pasando esto! ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar? ¿Qué te pasa, Miguelito? ¿Por qué estás preocupado? ¡Híjole, Beli! ¡Es que estoy demasiado preocupado por Beto! ¿Pero cómo que estás preocupado por Beto? Si eres un niño, ¿qué preocupación puedes tener? ¡Híjole, es que Beto ya quiere ser un señor! ¡Ay, cómo va a ser un señor! ¿Y es un niño? Sí, es lo mismo que yo digo, pero él dice que no. Que él ya quiere ser un adulto. Y es más, me dijo que ya no le podía decir Beto. Entonces, ¿cómo quiere que le digas? ¡Quiere que le diga Alberto Rigoberto Norberto Treviño! ¡Ay, Beto! Bueno, es que ese es su nombre de verdad. Pero le decimos Beto de cariño. ¡Híjole! Pero mira. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, goles! ¡Ah, ah! ¿Cómo me veo con mi barba de candado? Bien guapo, ¿verdad? ¿Pareces un señor como de 45 años? A ver, ¿pareces? Me habla de usted, por favor. Ah, disculpe usted, señor. Parece usted un señor como de 45 años, como si tuviera tres hijos, una esposa, un carro, un trabajo y miles de responsabilidades. No, 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 no se equivoque, señorita. ¿Entonces? Yo soy un muchacho como de unos 20, 25. Ah, 20, 25. Máximo 30. Ah, soltero. Claro. Y guapetón. ¿Y ya trabaja usted? No necesito trabajar. ¿Cómo que no necesita trabajar? No. ¿Ya se da, ya trabajan? No, no, mucho gusto. ¿Y le dan dinero a su mamá? Ah, no, yo no tengo por qué dar. Mira, mira. ¿Entonces usted ya es un señor? Claro. Ay, ¿entonces ya no celebras el Día del Niño? No, eso es para los chiquitillos. Ay, mira, es para los chiquitillos. Sí, yo ya soy un adulto. Bueno, ok, es para los chiquitillos. Híjole, Meli, espérate, yo soy un chiquitillo. Tú sí, tú sí eres un chiquitillo, pero aquel es un señor que, mira, se le andan cayendo las barbas. Ah, no, por favor. Qué bárbaro. Eres un niño. No, 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 no. Yo no puedo estar hablando con un niño, con permiso. Ahí nos vemos. Sí, hombre, ahora me dejan solo. No, dejan. ¡Belly! Vente, chiquillo, no le hagas caso al señor Alberto Norberto Rigoberto, quien sabe qué atreviño. Vente. Híjole, Meli, te dije que el tía quiere ser una adulta. Ay, Kelly, tenemos que guardar muy bien ese secreto, ¿eh? Ah, que bárbaro, no hay que decirle nada a los niños. Ay, no. Ah, ya quiero que se llegue el tía. Ah, yo también. La, la, la. Hola, hola. Buenas tardes, señoritas. ¿Cómo están? Ay, Beto, ¿cuál señorita? A ver, me permite la mano y no me diga Beto, por favor. Hola, hola. ¿Cómo están, señoritas? Ay, Beto, ¿qué te hiciste? Por favor, me habla de usted y no me dice Beto. Me llamo Alberto Rigoberto Norberto Treviño Treviño. Ay, por favor. Beto, ya déjate de cosas. No, no, por favor, yo ya soy un adulto, yo ya no soy un niño. Ay, con que ya no eres un niño. No, yo ya soy un adulto. Ay, pero tú no puedes ser un adulto. Claro que sí. ¿No ven mis patillas y mi bigote así bien guapetote? Ay, por favor. Ah, sí, pues tú quieres ser un adulto. Sí, claro, yo soy un adulto. Ay, pues qué pena, porque Beli tiene una sorpresa. Ay, no digas nada. A ver, ¿de qué están hablando? Ay, de una sorpresita. No, ¿saben qué? No me interesan sus sorpresas. Ay, como quiera no te lo íbamos a decir porque le hicimos una promesa. Es más, nos cerramos el zíper y nos comimos la llave imaginaria. Ay, esas son cosas de niños chiquillos. Ah, qué bárbaros. Ahí nos vemos. Ay, no, hombre. Adiós, señorita guapa. Bye, bye. Ay, ¿qué le está pasando a Feito ahora? ¿Por qué anda muy raro? Ahora resulta que es un señor. Ah, raro, pero no puede ser un señor porque es un niño. Ay, yo sí. ¿Y esto qué será? ¿Se comerá o no? La, la, la. Disculpe. Mague. ¿Qué está haciendo usted, jovencito? Ay, estamos aquí, ando viendo las plantas. Jovencito, yo veo que está arrancando las plantas. Ay, Beto, ¿y este bigote qué es? A ver, permíteme, permíteme. ¿Por qué te estás burlando? Debes de respetar a tus mayores. Oye, na, eso de los mayores, na. Claro que sí, porque yo ya no soy Beto. Ya no soy el niño. Ya soy un adulto, soy Alberto, Rigoberto, Norberto, Treviño, Treviño. Ay, ¿a poco ya eres adulto? Claro, yo ya soy un señor, ¿no ves? ¿Dónde dice eso? Soy fuerte, grande, guapo y un adulto. Yo te veo igual. ¿No ves mi bigote? Pero es de mentiras. No, no, mira, es más, mis patillas. ¿Eh? Porque yo, no, no, mis patillas de aquí. Ah. ¿Sí? Pero eso qué, a ver, si ya eres un adulto, un señor, como dices, ¿en dónde trabajas? ¿Yo? Sí, a ver, dime. En mi casa. ¿Haciendo qué? ¿Nada? Ay, esto no es un trabajo, verte allá, construir casas, a una oficina. Por favor, no me levante la voz, jovencito. ¿Qué le pasa? Tiene que tener más respeto. ¿Respeto? Sí. ¿A ti? Claro. Y hablando a todos los chiquillos de esta casa, menos a los señores. Ay. Los gigotes, esos no los crean. Menos a los señores. A mí, porque yo soy un señor respetable. Ay, perrón, ándale, corre, ya han llegado los juguetes de Emsa. Ay, están muy pesados. Necesito a un señor que me ayude a esta carga tan pesada. Ah, escuché. Ay, señor, ayúdeme a cargar todo esto. Usted es grande, fuerte y poderoso, ya es un adulto, cargue todo. Sí, que cargue todo él, porque ya es señor. Ay, 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 voy. Pero, ¿por qué hay tantos juguetes? Pero rápido. Ay, ay, permíteme un tantito, señora Leticia. Señorita. Ay, 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 ay. ¿Me escucharon todos? Ay, sí, que nos llamó Meli a todos. Sí, ¿para qué? Ay, pues déjame te cuento. ¿Qué? Hace ratitos Meli nos dijo, ¿eh, Miguelicha? Ah, no es de shirt nada, recuerda que no podemos de shirt. Ay, no pasa nada, mira. Mira, bueno, yo te iba a platicar, ¿verdad? Es que hace ratita nosotros estábamos de aquel lado platicando y en eso llega Meli. Y que Meli nos dijo... ¿Qué pasó, Miguelita? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ay, nada. Ya te escuché que quieres andar diciendo nuestros secretos. Ay, ay, yo, ¿cómo crees? Ay, ya te conozco, chiquilla. Ah, sí. Pero bueno, ya no va a ser un secreto. Ay, no. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Pues, como ya tenemos aquí un señor en la casa... ¿Ahí? Híjole. Pues, que yo les tengo una sorpresa y hay que pasa el señor con la sorpresa. Ay, ahí voy. Permítame un poquito. Pásele, señor Alberto. Ponga aquí la sorpresa. Claro que sí. Pásele, pásele. Señora Belinda Leticia. Gracias, gracias. Aquí está. Ay, se le cayó el bigote. Llega, señor, póngase su bigote. Deme mi bigote, por favor. Permítame tantito. Si gusta pasar al área de adultos, este es el área de niños. Pásele por allá. Claro. Muchas gracias. Gracias por la ayuda. De nada. ¿Qué crees? ¿Qué? Como ya se acerca el día del niño... ¡Sí! Tengo regalos para ustedes. ¡Sí! Para todos los niños de esta casa. ¿Tú también, conejo? ¿También yo? ¿Tú también, perrón? Tomen el que quieran. Ay, sí, mira. Yo quiero este. Esta. ¿Ya agarré este conejo? Ya. A ver. Este, ok. Este también. Espérame, espérame. Oigan, ¿dónde está el mío? Para los señores no hay. No, ya no soy un señor. Yo no soy un señor. Yo soy Beto. Sí, usted se llama Alberto Norberto Rigoberto Treviño Treviño. Y tiene barba y trabaja y no sé cuánto. No, 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 mira, mira. A los señores no les compramos nada. Beli, no, no, mira. No es nada. Beli, por favor, me regalo. Mi burbujas alcanza, mira. Deme un regalo. Alón, no, ya mío. Por favor. Burbujas. Beli, yo soy un niño. Ay, qué feo llorar ese señor. Mira como un niño chifla. Yo soy un niño, no soy un señor. Era de vestida. Que yo recuerde, tú dijiste que ahora ibas a ser un señor de 25 años que trabajaba y no sé cuánto. No, no, ya no, mira. Ten, ten, era broma. ¿No le pasa a que quieres los bigotes ese mojón? Doña, tampoco. Las mujeres también tienen. Pero yo no. Conejo grosero. Beli, ya, Beli, por favor. Ya quiero ser un niño. Ay, qué feo llorar tu chifla, un chillón. Por favor. Mira, a Cucotata, a Cucotata. Ay, pues déjeme traerle un pañal y un piberón. No, 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 yo quiero un juguete. Beli, por favor. Ay, ¿de dónde te salió esa idea de ser un señor? Beli, es que yo estaba viendo unas imágenes, Beli. Ajá. Y vi a unos señores con bigote y barba de candado. Sí, así como lo usan ahora los chavos, el bigote y la barba, que se ve muy bonito. Ajá. Y pues yo ya quería tener mi bigote y mi barba. Pues sí, pero para todo hay tiempo. Ahorita no tienes nada de eso porque eres un niño. Pero en unos años, que seas aún adolescente, pues ahora sí vas a tener bigote y barba. Bueno, unos años, pero todavía sos un niño. Ándale, Beli, mi regalo. Mira, yo lo que te voy a recomendar a ti y a todos los niños de casa. ¿Qué? Es que disfruten cada etapa de la vida. La infancia es la etapa más bonita porque es la etapa donde juegas, tienes imaginación, tienes ilusiones, no tienes preocupaciones, no tienes que pagar nada, te dan de comer, te cuidan, te llevan a pasear, te llevan a jugar. ¿Y mi regalo? Te dan regalos. ¿Y mi regalo? Yo soy un niño. Está bien, vamos a darle a Cabeza de Melón un regalo. ¡Ay, gracias! ¡Ya tengo mi regalo! ¡Ay, que te quieres, mi chiquita preciosa, mi rorrita, mi Belinda Treviño tan bonita! ¡Ay, qué! Mira qué chula te... ¡Ay, tengo un carrito! ¡Ah, ah, ah! Tengo mis regalos porque soy un niño. ¿Ves? ¿Ves cómo te emocionas como un niño? Porque eres un niño. ¡Sí! No un señor ni un chavo. ¡No, no! Y gracias, gracias. Yo también, chiquillos, disfruten cada etapa de su vida. Así como les digo, ahorita son niños. Disfruten de la niñez porque la verdad se va muy rápido. Y luego siguen los adolescentes. Y luego los jóvenes. Y luego los adultos. Y hay que trabajar y cuidar niños y pagar y muchas cosas. Así que la mejor etapa para mi gusto es la infancia. Cuídenla y consérvenla y disfrútenla mucho. Así, míralo. Está jugando como un niño, como un niño que es. ¡Vamos a jugar a la bruja! ¡Sí! ¡Felicidad del niño! ¡Sí, felicidad! ¡Qué padre! ¡Ay, mira mi carrito! ¡Híjala, qué padre está mi pelota! ¡Ah, mira mi quita pelleza y todos mis tacones! ¡Ay, mi pony! ¡Qué bonito! Chiquillos, si les gusta el video, denle like. Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Bell y Beto, siempre conectados contigo! ¡Yujujuy!